¿Cómo creerlo? 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 Fue para mí una experiencia lo más enriquecedora de mi vida, yo creo, porque siempre había estado como en deuda, no había trabajado en un hogar, había trabajado con niños, pero nunca en un hogar. Y ha sido de una riqueza incalculable, en realidad. Mi nombre es Marcela Celis de Obando. Nosotros estamos encargadas aquí en el hogar de la parte espiritual de los niños. Todos estos niños son de la comuna, de esta comuna de Memechea. Y son niños, nosotros no sabemos cada caso en particular, pero sí son niños que tienen situación muy irregular y por eso que, digamos, el Estado los deriva acá, porque están en riesgo, están en riesgo social. Entonces ahora sacamos los materiales y nos vamos a hacer las dinámicas que van a ser tres en paralelo. El niño menor llevó de un año ocho meses, ahora ya va creciendo, se llama Martín. Y de ahí siguen creciendo hasta que las dos mayores tienen trece y doce. Hay catorce niños en total. Y nuestra tarea con ellos, en este momento, es, el apostolado consiste en ir desarrollando un programa de una relación íntima que ellos vayan aprendiendo a tener una relación íntima con Jesús. Jesús recibe con los brazos abiertos a Sebastián y le va a dar un abrazo a Sebastián. Entonces que el niño pueda experimentar, sentirse amado, sentirse que no está solo. Y en momentos dados de saber recurrir a su Padre Dios, de hacerlo cercano a esta familia, a María, a Jesús, Jesús como su hermano. Entonces lo que más queremos es que sea como una experiencia, no tanto información, digamos, teológica, sino que sea algo vivo. No se vaya para atrás. La máscara. Y la máscara que representan, ¿qué significa? ¿Qué significa la máscara, Sebastián? Significa que él es un niño único e irrepetible. Estamos sacando... ¿Qué es esto que estamos sacando? El rostro de Sebastián. ¿Quién es? Ven. ¿Cuál es el sentido de esta dinámica? Esta dinámica es que el niño se sienta cobijado siempre en el corazón de Jesús y que recurra en las noches antes de dormirse al corazón, que le cuente sus penas, sus alegrías, que tenga una relación personal. Yo creo que este hogar es lo que hace la diferencia con otros hogares, porque se le ha dado como columna vertebral, es decir, no solamente que tiene mucha más ayuda que cualquiera de otros, igual económicamente, tiene bastante ayuda este hogar. Es un hogar bien lindo, como ustedes pueden ver, un lugar físico, pero eso no basta, es decir, solamente conociendo a Jesús, el niño puede ir sanando, ir encontrando una alegría, ir encontrando un camino, que no está todo, que no tiene la última palabra lo que a él le tocó. ¿Quiere el abrazo de Jesús? ¡Venga! ¡Ay, venga el abrazo de Jesús! ¡Qué paso más lindo! Mira como Jesús te abraza, siempre, siempre en tu vida te va a abrazar, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!